Me siento tranquilo porque el equipo se brindó ante un gran partido, el ganar 3-1, dar la voltereta aquí en casa. Y a pesar de las bajas que teníamos de la gente lesionada, el equipo jugó bien. Ganamos un partido de semifinal de local 3-1, pero por los cambios en el reglamento, por segunda ocasión, ahora no nos benefició estar arriba en la tabla, ser líder del grupo, le modificó ahí la federación en el tema del reglamento y determinó penales, y ya en los penales ya saben que todo puede pasar. Estamos tranquilos, para ser campeón y para ascender hay que aprender a sufrir, hay que merecer, y esto no termina. El camino va poco a poco. Lo más bonito y lo más interesante es el ambiente que se vivió aquí en el Reina, en una semifinal histórica, que nunca ningún equipo que había jugado en el estadio de la Reina había llegado a una semifinal. También el rival cuenta, un rival que se puso a descender y a contragolpear. Pero nosotros hicimos nuestro partido, tuvimos llegada tras llegada. De hecho, nos faltó fortuna al final para meter hasta el 4-1, que sería algo épico. Pero al final estoy orgulloso de los muchachos, estoy agradecido con la directiva que ha confiado en mí. Y ahora pensar en descansar, aligerar la mente y apuntalar al equipo para el ascenso, porque el torneo que vale es el que viene, porque viene enseguida del campeonato y se pelea por el ascenso. Viene el 50% del boleto y después la final por el ascenso. Estamos creando una identidad, una identidad ganadora. Y con esta afición, pues, da ganas de seguir, da ganas de seguir trabajando y da ganas de poder levantar un título. Y eso nada más nos falta, eso. Ya avanzamos a semifinales, sí. Tenemos un buen equipo, sí. Tenemos a la gente acá, sí. Es lo que viene. A veces para merecer hay que sufrir. Gracias.